Si hablaran mis sentimientos Si tu amor fuera testigo De lo que sufro por vencer Te darías cuenta mujer Que el caudal de mi cariño Es tormentoso e inmenso Si el paraje solitario Hablara de nuestro encuentro Tal una seria testigo Al igual que los luceros Del eco que hemos dejado Al pronunciar un te quiero Un te quiero vida mía Lanzado a los cuatro vientos Testigo la soledad Y el camino polvoriento Y el silencio de la noche Cómplice de nuestros besos Si el rumor de los raudales Conversando entre las piedras Divulgarán lo que oyero Bastaría para que tu Linda mujer de mi vida Me entendieras un momento Si el rumor de los raudales Conversando entre las piedras Divulgarán lo que oyero Bastaría para que tu Linda mujer de mi vida Me entendieras un momento Terminaría la inquietud Comprenderías que te quiero Que te amo vida mía Que te llevo en mi recuerdo Que sin ti sería mi vida Un eterno sufrimiento Te darías cuenta mujer Lo mucho que por ti siento Un amor desenfrenado Que solo calma tus besos Y que mitiga el dolor Que ya me mata por dentro Un amor desenfrenado 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 Gracias.